Ayer arrancaron oficialmente las reuniones para definir cuál será el incremento del salario básico unificado para el próximo año. El encuentro se desarrolló a puerta cerrada en una dependencia del Ministerio del Trabajo. A la cita acudieron representantes de los trabajadores, de los empresarios y un delegado de la Secretaría de Estado. Una segunda reunión está prevista para el miércoles.